Hoy, hoy, ese momento, como estamos, al nuevo, es teniendo las condiciones de la política y la economía de la FARC. En el que hoy, queremos, por todo, un espacio, por lo que estamos, sobre la estructura del IREME, que estábamos, el presidente de la República y los gobiernos del IREME. y también la función de la función de la ley de la ley de la ley de la ley de la ley. En los primeros satisys a la ley de la ley, la ley de la ley de la ley, la ley de la ley de la ley. O, ¿sabes? ¿Eso es un poco? ¿Es un poco de conocimiento? ¿Eso es un poco de conocimiento? ¿No? 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 Y entonces se termina la misma madera de la gente que se termina. Y cuando se termina el periodismo ni de la manera complicada, las autoridades que me dejaron a la ciudad para el tema del 2017. En el 2017, el 2016, la transitión, la inversión y la inversión se los enfrentan a los sistemas de comunicación, la inversión y la inversión. el proceso de publicidad, el proceso de licitación, el proceso hidelizamiento es el encuentro de institución, a nivel de trabajo, del periodismo, en el colegio del proceso, de comunicación. El proceso de publicidad es el plenito de publicidad con ese tipo de proceso, el problema de la comunicación es en el corte de la base del proceso. Así que hay un problema en el instrumento de esta comunicación, porque no está como un proyecto independiente y no va a ser un problema técnico, sino que hay un problema, porque hay un problema principal en su despacho, que se me da impulsión por el sistema y por el mismo tiempo en su parte de la base del proceso. También hay un problema que se le detenia, porque no lo hacía, no lo hacía todo el tiempo, sino que había pensado que era un problema, y es un problema financiero, entonces, no se ha preocupado en el tiempo. con todas, porque con todas, con todas, con todas, con todas las instituciones que tienen su metodología, con todas las instituciones que tienen que tener más opciones de la institución de la institución de la institución que se han realizado. el tema de la paz de la comisión y el tema de la muerte para que se inicie el proceso perfecto para que la independencia es un tránsito de la vida en el índice de la vida para que la gente le diga un tránsito de la muerte para que la gente le diga un tránsito de la muerte para que la gente le diga un tránsito de los pactos y no lo protege aquí es una realidad el tránsito de la muerte de la muerte la muerte al tema de la muerte para que la gente se realiza y en el caso se le da la muerte una de las condiciones para que la gente pueda haber y comunicamos que la economía financiera, una economía de la sociedad, porque no la puede pasar por el ciudadano. Cada comité, la empresa por el pueblo, y además el segundo comité de comunicación, el proceso de corte de la crisis y de la licitación, se ha ido a terminar con mis propiedades, los dictadores funcionales, ¡Suscríbete al canal! ¡ said to be geometric a todos ustedes! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal del canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! en un nivel de comunicación, el que no me parece que se está dando en el país de la comunidad de personas, la gente que se va a tener en cuenta de que se está dando cuenta de que no se está dando cuenta. Entonces, la gente tiene que decir que son los que están haciendo y que están haciendo de la vida de Dios. Entonces, la señora, la gente tiene en el tramo, que no hay las necesidades, pero que los pasos van a continuar, por favor, en ese trato, en el trato, en el trato de la gente, y no tiene el trato, porque, pero, señora, cuando es el trato, está beans, y no tiene las necesidades de la única forma en el trato de la gente, y es que allez a quedar. Si yo le puse las necesidades en el trato, entonces esa es la primera, es siempre porque se ve mucho en el trato que se ve mucho el trato del pago, ella se ve mucho lo que me gusta, y lo que me gusta, las dos cosas son fáciles, lo que ahora me gusta eso. Y si me gusta que me gusta. Me gusta que me gusta el agua. Y eso es lo que no diría que me gusta. Me gusta que me gusta lo que sea, como me gusta. Me gusta que me gusta. El segundo, bueno, con el concepto de las situaciones regionales, que tienen un punto de vista en la zona de la economía, pero no es el mismo proceso, no es como el tratamiento político de la misma. Teniendo un efecto de la τιía de ellos. Pero les pido a laiga Jornada. Música con mi ser en el courido. Pero así, como yo estabais, también es modelo dexi, comAllah. Y, por qué es como ¿visión? Y me estáisiendo MP5. Tatorio. Pero a mí me ha solutionado es una gracia que ha sido un saludo muyútama etiquetadas de mi vida, stem원, para que nos haya llevado a cabo una necesidad de las ciencias, que haya un lugar en el proceso. Y les hablo de la violencia, porque nos hablo para que no haya visto, que no haya visto la violencia de la construcción para que nos haya visto en un lugar que no hablo de la política. Y, pero ya está en el plano de la vida. A mi caixa tiene que ser un vencedor de las líneas, como eso puede ser que la empresa tiene que ser un acero de forma de manejar dedistribuir la formación de la tierra, que es una obra independiente como la creación, y con ese papel es muy importante, como es lo mejor, lo que sí es lo mejor nos dejaría en un departamento, se está listando en el material. Y esto es lo que se me viene el material, que es un formato, y es un tipo de trabajo que es la costa de los pacientes y el proceso de los pacientes de los pacientes. En este aspecto, la costa de los pacientes, no se le ve, y lo que está listo, lo que está listo, lo que está listo, no se puede hacer un poquito en el diario de la gente y el de la compañía que está al final de todo el gobierno y la compañía a la compañía que está al final de todo el día y la situación de la idea de que no es una forma de bien y la persona está a funcionar y la gente está a funcionar y no lejos de la compañía que está a funcionar con su trabajo, que es un objetivo que se necesita, y en cuanto a la mayoría de la comunidad, en el curso de la suprancia, que es una decisión de los proponentes, en el mercado civil, porque se supone que el país es un problema, pero no es una suprancia, y no es un problema, pero no es un proceso, pero no es un problema que nosotros queremos que no existan, no existen los problemas y además, la situación de servicios que nos aumentan en el centro del mercado, que es una gran cantidad de diferentes y demás, que es una gran cantidad, que se atreven a la comunidad, que se atreven a la sociedad, y que no se atreven a un futuro, que no se atreven a un purchasing, y que no hay un futuro, no hay un problema, no sé, prácticamente, pero necesidades de permisos de consumar en sus perfiles que se llevan en cuanto a un proceso y es un vehículo de cosa. Hoy no existía hasta un año pasado, o sea, que llegue a esa nueva edad, para que no haya dado cuenta de un nuevo vehículo, aunque no voy a estar en el campo de miedo, para que no haya tenido un desarrollo de desempeño, por lo que es que no hay necesidad, por lo que se me ha ido ocurriendo. Por lo tanto, no hay que ser y no. Porque tienen el consejo de la que hay que estar presente con la convivencia, que no hay que ser inspirada a su lado por que es sobre todo mi país. es realmente es el problema es que se 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 Gracias por ver el video.